Puede ser del lóbulo de la oreja a la parte de la coronilla, la primera sección. Del lóbulo de la oreja al cuello, a la parte cervical, en la mitad. Tomamos la plancha, la pasamos, metemos la penilla debajo, cogemos, la arqueamos, y sencillo, hacia arriba, hasta que dé la caída, hacemos el arlequín. Repetimos la acción en el otro lado. A lo que nos da el arlequín. Donde inicia la ceja, hacia arriba, para descer la división, para saber que esa es la parte que vamos a tomar. Ya, se tira, y ya queda el coquetón mucho más armado. La parte frontal, se divide de la mitad de la ceja, de la mitad de la ceja, hacia arriba, y se toma todo el cabello de adelanto. Hacemos, con la misma plancha, la misma y la misma facilidad, la tomamos, metemos hacia arriba, para darle la finalidad al coqueto que buscamos. Y cinco veces, ¿verdad? Mandamos, el coquetón, para la parte deseada, rápido y sencillo, un bello corte, para la tarde, para la noche, para el día, para la hora necesaria, porque tú desees. Estuvo con ustedes, Daniel Serpa, y espero vernos en otra ocasión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!